Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero compartir un producto que me regalaron que es para la estufa, para limpiar la estufa. Entonces lo quiero poner a prueba hoy. Después de dos semanas de no lavar mi estufa, pues ya está sucia, espero que no se expanden. Esto es para poner la prueba y para que veamos si sirve o no sirve este líquido. Bueno, según me dijeron que es muy bueno y que no te pica las manos y que no batallas tanto en limpiarla. Ok, pues entonces voy a dormir a mi criatura y voy a despejar mi área de lavado y ya para que empiece a limpiarla. Les voy a mostrar cómo está. Está sucia. Aquí hay unos cachos negros y yo pues la verdad dije... Sí, así quiero que valga la pena la limpiada para ver si lo recomiendo o no lo recomiendo. Entonces, pues voy a dormirlo y ahorita nos vemos. Este es el producto que vamos a probar. Se llama Degras. Degras. Se llama Degras. Y es de Stan Home. A mí me dijeron que lo compraron por catálogo, pero estuve buscando en Mercado Libre y ahí también sale. Aparece que cuesta como 110 pesos más el envío, pero pues si alguien conoce a personas que vendan Stan Home, no sé, que así se llame el catálogo. Y ya tenemos que hacer por las manos. Uy. A ver si no se quede. Bien. No, sale un poco acá. Voy a echar un poco acá. Y ahora ahí voy a dar. ¿Ok? Yo voy a echar acá un poco a esto. ¿Ok? Ya le eché a esta. Vamos a ver. Pues la verdad no pica No me pica, no está picando nada Y pues huele como a floya ¿Estoy entiendo alguna? A la estufa todavía no le aplico Pero voy a lavar todo esto primero aparte Y hasta el final pues voy a dejar esto Para el final Voy a dejar eso al final para lavarlo bien Entonces mientras pasan los 15 minutos Pues voy a limpiar todo lo de ahí A escombrar y a escombrar los pastos Igual están viendo que no estoy usando guantes Ok, mientras remoja esto Pues vamos a terminar de lavar esto ¡Gracias! 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 Así es como quedó Miren La verdad sí quedó limpiecita Ahora sí Igual no hay que dejarlas Que se muñen tan feo Porque cuesta más trabajo la verdad Pero pues sí Se los recomiendo Ok, hasta aquí dejo este video Ojalá les haya gustado Denme manita arriba por favor Y suscríbanse a mi canal Por si no lo han hecho Nos vemos en un próximo video Y bye Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!